Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos de YouTube, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el famoso diseñador británico Adrian Newey. Bueno, como sabemos, el británico Adrian Newey apuesta por el escudo frente al halo porque el ingeniero inglés de Fórmula 1, uno de los más famosos, cree que hay que comprobar ciertos aspectos de seguridad antes de desarrollar completamente este sistema y por lo tanto el director técnico del equipo Red Bull cree que la mejor solución es el escudo que el halo y bueno, yo opino lo mismo que él, que el escudo es más eficiente que el halo porque así protegerá con más facilidad la cabeza de los pilotos en caso de un accidente o que se vuelque el auto y bueno, vamos a ver con el tiempo qué dice. Con esto me despido, nos vemos, adiós camifuera, chau.